Este jueves 4 de enero, el arquitecto Jaime Larrazábal respaldó la precandidatura de Xochel Galvez por los partidos PRI, PRD, PAN al Gobierno de México durante su visita a la ciudad de Oaxaca, en una calenda realizada desde la Cruz de Piedra al Jardín del Pañuelito en el Centro Histórico. El arquitecto Larrazábal se acercó a la candidata, la saludó y le brindó su apoyo para las elecciones de este 2024, en donde se elegirá al nuevo presidente o presidenta de México. El arquitecto Jaime Larrazábal estuvo acompañado por un contingente que le brindó su respaldo en las diferentes actividades que va a emprender este 2024. Creemos que es una visita sumamente importante para los oaxaqueños, para la sociedad, porque aquí están involucrados los partidos políticos y la sociedad civil. Creemos que eso es lo que esperan los oaxaqueños, una gente que esté cercana a la sociedad, porque es garantía para el pueblo de México. Jaime Larrazábal es una persona que goza de simpatía, que conoce la problemática de la ciudad capital, es una gente con una gran experiencia y una gran trayectoria, que es 100% garantía para los oaxaqueños, para la ciudad capital. Durante el meeting escuchó las diferentes participaciones de Marco Cortés, dirigente nacional del PAN y de Alejandro Moreno del PRI y de representantes del PRD en Oaxaca, así como de Xochitl Galvez, quien destacó su apoyo a los indígenas y artesanos de Oaxaca. Durante el 2023, el arquitecto Jaime Larrazábal realizó diferentes actividades a favor de la entidad oaxaqueña con la Asociación Civil por un Cambio Juntos Más por Más Oaxaca. Es una oportunidad que tuvimos los oaxaqueños de conocerla, de sentir su presencia el día de hoy aquí en esta plaza. Jaime Larrazábal es un hombre capaz, un hombre preparado. También se reunió con presidentes de partidos, agrupaciones de arquitectos, de profesionistas y dirigentes de colonias para plantear su proyecto en beneficio de Oaxaca. Xochitl Galvez requiere de un agente que sea garantía para la ciudad capital y esa es Jaime Larrazábal Durantón. Por eso invito a los de la ciudad capital a que se suben a este esfuerzo, que se suben al trabajo, que haya voluntad porque lo requiere la ciudad capital. Con información de Oscar García e imágenes de César García, MVM Noticias.